¿Cómo apoya el Estado al cine mexicano? Hay diferentes vías. Una es la promoción y la divulgación, resaltar el orgullo de las historias, los símbolos, los ídolos que crean al imaginario del país. Otra, por ejemplo, la formación y la profesionalización. Y hay otra forma, mucho más directa y precisa, otorgando estímulos económicos que hacen posible la producción, exhibición y preservación de nuestra riqueza fílmica. Durante más de un siglo han existido varias formas de acompañar esta producción, desde la Comisión Nacional de Cinematografía en los años 40, al Banco Nacional Cinematográfico de los 70, o el Fondo del Fomento al Cine de Calidad, el FFCC, al que la gente de cine le llamaba el ferrocarril. La historia reciente de estos apoyos inicia en 1997, cuando la dramática caída en la producción cinematográfica hizo urgente la creación de los estímulos como el Foprocine, el Fidecine, el Eficine. Más adelante, nuestra década de los 2020 ha sorprendido con una nueva herramienta de financiamiento, el ambicioso Focine, con alcances no solamente en la producción, sino también en exhibición y preservación de acervos. ¿Cómo ha sido esta historia? ¿Qué beneficios o retos ha traído en nuestra comunidad cinematográfica? ¿Cómo han evolucionado los apoyos a nuestro cine? Hoy, en Atrapasueños, convocamos al Gremio Cinematográfico para hablar de estos estímulos, sus formas de operación, sus historias de éxito, los retos que enfrenta hacia el futuro. Hablemos de los fondos públicos para el cine mexicano, de la forma en que el Estado y cineastas se encuentran y se ponen de acuerdo para imaginar y crear las historias de nuestra pantalla. ¡Comenzamos! 1997 es un año funesto para el cine mexicano, en el que la producción cayó hasta lograr solamente nueve producciones, Como consecuencia de haber tocado fondo, se demandó al gobierno de entonces, el de Ernesto Zedillo, nuevos mecanismos para revitalizar con energía a la industria cinematográfica nacional. Pablo Bas trabajaba en el IMSSINE en estos años. Recuerda cómo se percibía y se estimulaba el quehacer cinematográfico antes de los apoyos al cine. A mí me gusta ver históricamente cómo ha cambiado todo esto. Cuando empecé a estudiar cine al CCC en los ochentas, el director de IMSSINE nos decía que estábamos locos de estudiar cine, que ya nadie hacía cine, que nos íbamos a morir de hambre. El maestro de cine, que era García Riera, nos decía que el cine mexicano ya se acabó. Y entonces, pues toda mi generación y todos los que estábamos estudiando cine en ese momento, pues era como un acto de fe, ¿no? Y que queríamos echar a reactivar la industria otra vez. Si tú ves la curva de producción de cine, en los años 40 es una primera montañita. Y luego baja, 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 baja. Y cuando yo entré a estudiar cine, cuando trabajé en el IMSSINE, estábamos en el punto más bajo. Se hacían como siete películas al año. Se había desmantelado todo, todo. De que en los setentas el Estado apoyó muchísimo todo. Pues tenían cines, tenían productoras de películas, distribuidoras, todo, todo. Los estudios Churubusco, los estudios América. Y entonces desmantelan todo eso, lo hacen pomada y se destruye. Y también hubo un factor muy importante. Los sindicatos en ese momento no dejaban de votar a los jóvenes. Estaba cerrado, tenías que empezar cargando cables desde abajo y poco a poco algún día ibas a poder dirigir. Y eso se cambió cuando entré al IMSSINE a trabajar con Nacho Durán, que fue el director del IMSSINE en ese momento, que hizo un excelente trabajo, como que redifinó el IMSSINE. Cambió todo. Tenía, pues, el cineasta, abogado, hijo de líder sindical. Entonces pudo abrir los sindicatos y entonces debutó Alfonso Cuarón, debutó Guillermo del Toro, debutó Carlos Carrera, muchísima gente. Y empezó a surgir, o sea, esta curva que empezó acá, que estábamos hasta abajo, pues ahora vemos que es el doble de los años 40, la producción de cine ahorita estamos en la verdadera época de oro del cine mexicano. En abril de 1987, un todavía muy joven IMSSINE lanza su primer fondo público de apoyo, el Fondo de Fomento para la Calidad Cinematográfica, el famoso Ferrocarril, por sus siglas FFCC. La actual directora de producción del IMSSINE, Diana Tita Martínez Chiapas, y los productores Hugo Villa y Mónica Lozano, encuentran aquí los primeros destellos de apoyos económicos al cine. Cuando yo entré al IMSSINE, que entré en el 92 a hacer mi servicio social, ya estaba la dirección de producción creada, y lo que había en la dirección de producción era un grupo de lectores de guiones, que eran los que se encargaban de leer los guiones, hacer dictámenes sobre sus guiones, y pasarlos al consejo consultivo. En ese tiempo, los apoyos que se daban a producción no eran a través de convocatorias públicas, y eso como es hoy en día, sino más bien era, entregaban los guiones al IMSSINE, este grupo de lectores, digamos que sí había gente, ceseceros y coiqueiros en ese momento, que eran los que leían los guiones, y los pasaban al consejo consultivo, que estaba integrado por gente del gremio cinematográfico, o sea, si vagamente te puedo decir estaba Pedro Armendariz, estuvo María Novaro en algún momento, en ese momento estaba como director del IMSSINE, Ignacio Durán Loera, estuvo Gabriel Garza Maso, y el fondo de fomento que le decía era el ferrocarril, el fondo de fomento al cine, era el fondo de fomento a la calidad cinematográfica, por eso era ferrocarril, sus iniciales eran FFCC, era un fondo aparte, digamos, ese era como un fondo complementario, entonces este consejo consultivo decidía qué películas eran las que se iban a apoyar, y pues eran las películas que se apoyaban, en ese momento hubo, digamos, un repunte en el cine mexicano, con esta nueva era del cine mexicano, que así es como la llamaron, pero en realidad se producían pocas películas, pero por ejemplo se hacían talleres de guión, se traían guionistas profesionales de otros países, mucho tiempo Seedfield dio talleres en México para el perfeccionamiento de guiones, se apoyaban pocos desarrollos de proyectos, digamos, o sea, de los guiones que en un momento dado podían surgir como de esos talleres y eso, era como a los que se les iba dando una cierta continuidad para desarrollar sus proyectos, y posteriormente entonces ya que el consejo consultivo decidiera qué apoyo se daba. El ferrocarril, digamos, no era un fideicomiso o un apoyo que se diera directamente en producción, era igual un apoyo complementario a las producciones de las películas, y se daba muy poquito dinero, se daban 400 mil pesos, era poco el dinero que daba el ferrocarril, fue un fondo que hizo algunas películas destacables, no tengo exactamente la filmografía de cuáles, y poco después se convirtió, primero, con el intento de desaparecer, no solamente la financiación del Estado, del cine nacional, sino también desaparecer a la estructura cinematográfica total que tuvo muy desafortunadamente el gobierno de Vicente Fox, que habló de liquidar esto de Churbusco, liquidar al propio Cine, liquidar e incorporar más bien a una especie como de universidad de las artes al Centro de Capacitación Cinematográfica, quitándole precisamente el enorme valor que tiene el CCC, que está junto a la infraestructura de producción cinematográfica más grande. La primera reacción de la comunidad fue muy vocal, muy fuerte, muy bien organizada, y primero, después de ese intento de desaparición del Fondo de Fomento para la Calidad Cinematográfica, el primer fondo que se detona es el Fidecine. La reacción ante una actitud tan intempestiva fue no solamente conservar la naturaleza del financiamiento público, sino elevarla a rango constitucional. En esos momentos había un lobby muy cercano al cine, encabezado, por supuesto, por, en ese momento no recuerdo si era diputada o senadora, la diputada María Rojo, no me acuerdo cuál de los dos, pero estaba en el Legislativo y desde el Legislativo pudo operar una serie de acuerdos, por supuesto, acompañada siempre de la comunidad para que se subiera a ley la responsabilidad, a Constitución, la responsabilidad del Estado de formar parte del financiamiento. Participo activamente en las mesas de redacción de la ley a nombre de la Asociación Mexicana de Productores Independientes. y obviamente veníamos de, previo había habido lo que le llamaban el fondo del ferrocarril, que era el fondo de fomento cinematográfico, no me acuerdo bien el nombre, que también estaba en extinción y el gobierno de la ciudad también había impulsado el FECIMEX, la renovación del FECIMEX, que era el fideicomiso de estímulo al cine mexicano. Pero en ese momento había un desamparo, se crea el FOPROCINE para remontar el apoyo a la producción, se establece en la ley de cine el Fidecine. A mí me toca en ese momento hablar con autoridades del gobierno federal, del IMCINE, porque nos cuestionaban por qué dos fondos, FOPROCINE y Fidecine, y nuestra lucha es que quedara en la ley de cine, efectivamente que la obligatoriedad del Estado estuviera ahí, cosa que se logró con las modificaciones y reformas en la ley en el 98 y después su reglamento en el 2000, y pues todos podemos ver que efectivamente se transitó hacia un mayor volumen de producción. En 1997 se creó el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, el FOPROCINE, fideicomiso con una aportación de 135 millones de pesos del presupuesto federal. Buscaba estimular el cine de corte autoral y con altos estándares artísticos. En 2001, por la necesidad de garantizar el apoyo al cine en México en ley, se crea un segundo fideicomiso, el Fondo de Inversión y Estímulo al Cine, Fidecine, que buscaba impulsar la producción comercial e industrial y buscaba asegurar el retorno de inversión. En el caso de FOPROCINE, lo que se le daba al fideicomiso entraba en el IMSSINE y luego el IMSSINE lo trasladaba a las cuentas del fideicomiso, pero sí entraba que no aparta del presupuesto de IMSSINE. Y, digamos, ahí fue funcionando todo muy bien. Llegó un momento con el mismo maestro Yosco que en el FOPROC se decidió que ya no se iban a dar apoyos a desarrollo dado que ya se tenía una convocatoria muy específica para desarrollo de proyectos y nada más iban a ser apoyos a la producción de películas. Inicialmente nada más eran apoyos a la producción, no eran apoyos a la postproducción y por eso estaba como este presupuesto para el IMSSINE para este rescate de películas, porque FOPROCINE no tenía una modalidad o un apoyo directamente a películas que estuvieran en postproducción. Con esta normativa es como de alguna manera fue modificándose tanto las reglas de operación del FOPROCINE como los apoyos de escritura, desarrollo y demás y después se crea el FIDECINE que también es un FIDECIME que entonces ya ahí se determinó distinguir muy bien cuál era el objetivo de un FIDECIME y del otro para no caer como en duplicidades. Los dos mecanismos FOPROCINE y FIDECIME se les quiso dar un perfil que el perfil no estaba en sus reglas de operación el perfil era más de quienes operaban los mecanismos FOPROCINE se operaba desde la institución pública desde la dirección de apoyo a la producción efectivamente con cuerpos colegiados que apoyaban la evaluación de proyectos tanto en un lugar como en el otro lugar pero donde se antojaba que fueran proyectos con mayor vocación artística y cultural y la diferencia es que FOPROCINE podía apoyar hasta en un 80% el costo del proyecto siempre y cuando no rebasara un monto que originalmente eran 10 millones y después bajó también a 7 millones por proyecto siempre y cuando no rebasara el 80% del costo de producción y en el caso de FIDECIME se le dio más hacia proyectos más industriales más convocación de público que es muy relativo decidir qué es de público o no pero ahí el apoyo máximo no podía representar más del 50% del presupuesto del proyecto ambos fondos que a mí me parece algo que tenemos que rescatar es que eran detonadores de inversión ¿a qué me refiero? era un apoyo que te daban de manera anticipada y con eso tú podías ir a buscar y consolidar tu proyecto del FIDECIME la mayor de las virtudes es la obligatoriedad en ley que no puede de un año al otro incluso en el mismo año no pueden decidir que no le van a dar fondos esta cuenta cancelala no se no se rellene hágase lo que se tenga que hacer sino que justo su presencia en ley y la obligación constitucional de proteger el derecho constitucional al acceso y producción de productos culturales recogida como estaba en la ley de cinematografía en el correspondiente que daba origen al FIDECINE lo que garantizaba es que no podían decir este año no le demos dinero es una lucha que tuvimos todo el tiempo que yo estuve era la discusión eterna del FOPROCINE la otra parte FOPROCINE no existía en ley no era el correspondiente del derecho constitucional protegido y entonces todos los años la discusión era ¿y por qué le damos dinero al cine? justo el consagrar la obligación constitucional convertirla en ley y que esa ley se refleje en un mecanismo práctico de fomento a la industria cinematográfica en 2020 en plena pandemia por el COVID-19 el legislativo nacional aprobó la extinción de más de 109 fideicomisos entre ellos estaba el FOPROCINE y FIDECINE el primero era un fideicomiso destinado a su desaparición en tanto no estaba garantizado por la ley de cinematografía las alarmas se encendieron cuando también se anunció la extinción del FIDECINE que hacía mucho más vulnerable la situación del gremio en estos años inciertos de encierro pues yo creo que la situación política de nuestro país este está afectando también la percepción de todo lo que está sucediendo con esto si son cambios yo recuerdo que la idea de quitar los fideicomisos para de ahí obtener recursos para impulsar el desarrollo del país pues estaba en el plan de gobierno de de AMLO desde todos sus planes de gobierno ahí venía un capítulo que hablaba de eso entonces pues no fue ninguna sorpresa o sea se llegó a esto y pues yo creo que lo que hizo muy bien María fue reunir a la comunidad para que para que entre todos hiciéramos las nuevas reglas y pienso que si esa comunicación se da bien y se sigue dando pues se puede llegar a pulir y a perfeccionar muy bien los fondos la diferencia una diferencia básica es que el otro estaba en la ley y ahorita no está pero entonces con el con el comunicado no sé qué fue el resultado que hizo la Suprema Corte de Justicia ahorita pues ya se obliga a que a que a que se mete en la ley lo cual según tengo entendido ese era el plan desde que en la nueva ley que se va a discutir en el siguiente periodo se incluyera ya el focine o algún mecanismo de apoyo al cine dentro de la ley lo cual pues buenísimo para que no sea discrecional para que no llegue un otro gobierno y y se quiten esos porque la verdad es que todos estos apoyos ha sido pues una lucha que ha hecho la comunidad cinematográfica a lo largo de los años yo creo que es una comunidad muy unida que que ha logrado que ha logrado y ha defendido sus conquistas entre pantallas de zoom y amenazas de infección por COVID-19 se creó en 2020 el programa de fomento al cine mexicano el focine uno de los principales apoyos a la cinematografía mexicana en la actualidad junto al llamado motor de la cinematografía el estímulo fiscal Eficine 189 que no ha dejado de funcionar y que esté establecido en la ley rápidamente el focine comenzó a operar en enero de 2021 como un programa de subsidios que permite otorgar apoyos de manera directa contrario a los anteriores fideicomisos donde una institución fiduciaria mediaba entre otorgante y beneficiario el focine además extiende su apoyo a la exhibición y a la preservación de acervos áreas del quehacer cinematográfico que hasta entonces había recibido estímulos de manera marginal y bueno definitivamente creo que el giro que tenemos que dar en esta administración a la hora que se extinguen los fideicomisos y tener que pensar en un mecanismo que permita seguir dando los apoyos desde el IMSSINE fue muy drástico o sea fue muy drástico para nosotros dentro del IMSSINE y para la comunidad pero creo que todas las mesas que trabajo las 13 meses de trabajo que tuvimos cuando se decreta en la extinción del FOPRO tratando de ubicar los mismos objetivos en el fideicine no que era el fideicomiso que estaba por ley y que pensamos que estaba asegurado nos permite darnos cuenta de las necesidades que tienen en particular digamos los gremios que conforman la comunidad entonces pues para nosotros digamos seguimos buscando las maneras en el bocine tenemos 3 años funcionando y no hemos bajado los brazos digamos en función de mejorar estas convocatorias ahora para producción en el FOPRO tenemos 9 convocatorias distintas ficción documental cine para las infancias que también es una cosa que desde esta administración María ha querido impulsar mucho porque hay muy poca producción para niños ¿qué funciona mejor para el desempeño de la cinematografía mexicana? los anteriores fideicomisos o el actual programa de subsidio las opiniones difieren y crean un importante debate sobre las formas los mecanismos las oportunidades o los desafíos que encara esta nueva forma de apoyo ¿cuál es la visualización de la comunidad ante este nuevo panorama? Jesús Magaña quien produjo una de las primeras películas apoyadas por Focine Háblame de ti del director Eduardo Cortés comparte su opinión en la parte administrativa o sea la verdad eh me parece que es más fácil como productora el 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 fomento ¿no? o sea el Focine es a mí porque lo que hay que hacer con los fideicomisos la ventaja que puede tener el fideicomiso es que no tengas que ejercer en un solo año ¿no? y que de repente para una película puede ser como complicado aunque ahora pues bueno pues los productores tendremos que acomodarnos a esta nueva figura para o sea tenemos que acomodarnos a eso ¿no? entonces esa es si acaso la ventaja que yo le veía al el comiso a mí me parece que para los productores resulta más beneficioso trabajar con 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 el del Focine al fideicine el el Focine se parece más al 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 alfoprocine ¿no? en ese sentido me parece que se parecen más me parece que también al 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 ser un fondo que juntó digamos que un poco esto a los otros dos fondos a volverse el fondo mayor ¿no? el Focine me parece que hay una línea narrativa que está agarrando el fondo en donde es más copro que fide ¿no? eso es eso es como mi perspectiva una parte de mí puede considerar que que por un lado está bien inclusive bueno hay nuevas convocatorias como es la de cine experimental ¿no? este y de cine en otras regiones me parece que esa que eso es valioso ¿no? entonces yo creo que está mejor como está ahorita los fondos pero que se pueden mejorar todavía o sea que hay que resolver cosas para que sea más fácil hacer las películas ¿no? o sea y esto con diálogo y comunicación se puede lograr no necesariamente tiene que ser el fideicomiso yo creo que el fideicomiso ya no va a salir porque pues se han desechado todos los amparos y se ha demostrado que este fondo pues está ayudando entonces lo que hay que hacer es mejorarlo o sea seguir cambiando las reglas ajustando las reglas para que esto pueda funcionar y entender cómo funciona el cine y entender cómo funciona el sistema de subsidios para poder planearlo de una manera que todo el mundo esté contento ¿no? que se llame fondo cinematográfico o focine no es una preocupación es bajo qué mecánica va a operar será detonador de inversión qué monto de inversión por proyecto va a facilitar se obtendrán los mismos montos o mayores lo que estaba destinado a la producción y se ampliará para otras áreas este podrá tener la multianualidad que la naturaleza de este proyecto de los proyectos cinematográficos exige habrá comisiones de evaluación pero grupo de trabajo más allá de los funcionarios participando en el futuro del mecanismo este entonces eso es lo que queremos plantear y que sea escuchada la comunidad para hacer esa reflexión pero finalmente los fondos públicos a lo mejor tienen que realmente apoyar a un cine que tenga una pretensión de mucho mayor aportación cultural que a lo mejor a una a una una pretensión comercial y realmente si debatimos esto también puede entenderse un porqué y bueno quien quiera hacer cine que tenga una mayor pretensión comercial bueno pues que busquen los el oficine que creo que tuvo una en mi opinión y mira que yo tengo una larga historia con oficines como hemos dicho ya me han dicho varias veces que sí pero me han dicho un montón de veces que no este pues en mi opinión rápido el cambio que hubo con oficine fue importante el cambio de que ahora te puedes inscribir a oficine las películas antes solo podíamos entrar a oficine los que habíamos ya conseguido una portante el 30 de agosto de 2023 la historia de los fondos en fomento al cine mexicano tuvo su último momento importante cuando la suprema corte de justicia de la nación calificó como inconstitucional la desaparición del fidecine y urgió al legislativo a reincorporar un apoyo al cine en la ley antes de que termine el año es el momento para formalizar legalmente al focine todo apunta hacia allá y hacia seguir fortaleciendo este y otros apoyos que siguen evolucionando y funcionando dentro del imcine yo creo yo creo que la comunidad va a lograr mejorar estos apoyos como lo ha hecho a lo largo de los últimos 30 años que he sido testigo de la unidad que hay y de la pasión el entusiasmo y sobre todo los buenos resultados porque si no hubiera buenos resultados haciendo películas pues todo el mundo diría bueno para qué se gastan tanto dinero de los impuestos de todo el mundo haciendo cosas tan raras entonces hay algunas que si nos quedan raras pero otras que nos quedan muy lindas y que vale la pena el esfuerzo y vale la pena invertir en eso porque se generan empleos porque se genera contenido diferente al que nos recetan todo el tiempo en los grandes estudios la oferta cultural tiene que hablar de tus creadores de tu lengua de tus orígenes y tratar de hacer un retrato de todas de este mosaico enorme que somos México este y no puede ser algo que adoptes de un de una cultura hegemónica como la norteamericana se vale hacer cualquier tipo de contenidos pero tú deberías decir oye está muy bien que conozcas una obra de un artista global pero como le hacemos como le hacemos para que también conozcas la obra de un artista local y veas su forma de pensar de mirar yo lo creo hoy todo el mundo te dice yo quiero historias locales con conflictos globales que te están diciendo no pierdas tu identidad bajo ningún principio porque eso es lo que hace que tenga un impacto y una repercusión y no se vuelva un genérico desde los fondos públicos el gremio del cine ejerce esta necesidad irrenunciable crear y recrear nuestras identidades con el correr de los años tras vivir y enfrentar cambios históricos en la vida nacional y en el que hacer cinematográfico los apoyos que el estado otorga al cine mexicano se han transformado se han adaptado a sus tiempos y siguen evolucionando nuestros apoyos hoy son mecanismos vivos que deben estar garantizados en la ley y así seguir su curso para atender cada vez de mejor manera las necesidades de la comunidad y para garantizar el acceso a la cultura nuestro cine es nuestro derecho a mirarnos en las pantallas a ver desde ellas nuestros sueños nuestras luchas nuestros desafíos el derecho a la cultura es el derecho a mirar representados nuestros rostros nuestros espacios nuestros cuerpos y nuestras historias nos vemos en el próximo podcast Gobierno de México